Se presentará nuevamente la lucha libre AAA en Morelia y traerá una lucha semifinal y otras de estrellas con combates estelares, señaló en entrevista para Cuadratín el luchador Superfly, quien visitó las oficinas del medio. Así es, tuvimos la oportunidad de venir el año pasado con Producciones Guateque y es lo que lo vuelve a ser posible esta vez, nos esperamos el 17 de septiembre en el auditorio Servando Chávez Hernández. A las 6 de la tarde empieza la función. Superfly es integrante de Los Ojetes, la organización de grandes talentos. Dijo que para la presentación en Morelia va a ser compañero de Averno, quien es líder de la agrupación. Expuso que en la lucha estrella se presentará Psycho Clown, ganador de la Triple Manía 25 y que ganó la máscara Dr. Wagner, pagano y el rudo Joe Leder, para enfrentarse a los totalmente traidores que eran compañeros de Psycho. Asimismo, manifestó que esta empresa está empezando a ir más allá de las fronteras a otros escenarios internacionales, porque la lucha libre mexicana es la mejor, ya que los luchadores de otros países vienen a aprender a México. Respecto a la entrada hace algún tiempo de la lucha estadounidense a México, en concreto la World Wrestling Entertainment, el luchador manifestó que con todo y ese embate, la lucha mexicana sobrevivió. Yo creo que el boom sí nos afectó mucho, pero eso fue hace cuatro años, cinco años, y pensamos que nos iba a pegar más tiempo, porque sí era un arraigo muy importante de los chiquitines. Sin embargo, duró muy poco y lo que predomina más es la lucha libre mexicana y la AAA, porque está creciendo a pasos agigantados. Dijo que a nivel mundial la AAA se encuentra dentro de las tres empresas más importantes, una de ellas es NOA, de origen japonés, otra más la WWE, y la otra es la AAA. Pero vamos creciendo mucho, tenemos ya planes para Europa, Inglaterra, Colombia, Japón, vamos a la World Cup de esta edición de este año, Lucha Underground, con sus grabaciones empezamos en noviembre, y pues sí, triple ha ayudado muchísimo. Con imágenes de Francisco Calderón e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó